Mi cariño grande No sé qué me pasa prima cuando estoy contigo Viendo la noción del tiempo y de todo yo me olvido Loco de amor, me tienes ahí tan a papas Habla con suerte y dile que tú también me amas Grande, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Y buscaré mucho más allá del tiempo Donde tú besos los míos Y llené el firmamento Grande, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Como los queremos tú y yo Nadie se puede querer Como nuestro amor No pueda haber dos Porque el infiguro De gloria verdita Nada en este mundo amor No separará Grande, mi cariño grande Como el agua del río Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Y buscaré mucho más allá del tiempo Donde tú besos los míos Y llené el firmamento Grande, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Y llené el firmamento Gracias, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Y buscaré mucho más allá del tiempo Donde tú besos los míos Y llené el firmamento Gracias, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Gracias, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Gracias, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Yo quiero navegar contigo Gracias, mi cariño grande Como el agua del río En mi marquita de amor Gracias, mi cariño grande Yo quiero navegar contigo Gracias, mi cariño grande Gracias, mi cariño grande Yo quiero navegar contigo